He llegado al confín de los mares en cielo Toque con mis manos, sin destino he viajado Abriéndome paso en tus labios, posando mis sueños en ti Y mañana, ¿qué importa el mañana si tengo tu cuerpo en mis brazos? Nunca lo hemos pensado, el mundo aquí está limitado Al casi minúsculo espacio que existe entre tu piel y mi piel Te juro que cuesta explicarlo juntos una vez y otra vez Al punto de no controlarlo Pero me niego a dejar un instante pasar Sin decirte con miel en mis labios Oh mi amor, cuánto te amo Oh mi amor, cuánto te amo Gota a gota he bebido la sabia pensada Tu cuerpo salado Con tu amor me embriagó Y apenas si puedo ocultarlo Mis pocos respiran por ti Y mañana, ¿qué importa el mañana si el tiempo no existe a tu lado? Solo vivo un milagro Y el mundo aquí está limitado Al casi minúsculo espacio que existe entre tu piel y mi piel Te juro que cuesta explicarlo Juntos una vez y otra vez Y otra vez Al punto de no controlarlo Pero me niego a dejar un instante pasar Sin decirte con miel en mis labios Oh mi amor, cuánto te amo 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 Gracias por ver el video.